El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este domingo que se retira el toque de queda impuesto tras las primeras noches de protesta en demanda de justicia para George Floyd. Este anuncio se realizó un día antes de lo esperado, pues el toque de queda fue planeado para que terminara en la madrugada del lunes 8 de junio, ya que durante los fines de semana las protestas incrementan. De Blasio aseguró que las manifestaciones de las dos últimas noches han mostrado actitudes diferentes a las registradas anteriormente, en las que los saqueos fueron dirigidos en contra de tiendas de lujo en la ciudad, que hasta grupos voluntarios defendieron en las jornadas de protesta.